Hola, ¿qué tal amantes del dibujo? ¿Listos para tiempo de arte? Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy estaremos dibujando al Pilar de la Roca, así que sin más, no olvides darle un like que es gratuito y ¡vamos a darle! Bien chicos, vamos a comenzar con la estructura de nuestro boceto, para esto vamos a hacer un círculo para la cabeza. Luego vamos a abrir este círculo. Y sobre este círculo vamos a hacer las líneas para los ojos, nariz y boca. Luego, utilizando esta misma estructura, vamos a hacer la estructura para el cuerpo. Es tener en cuenta chicos, que esa estructura no es una camisa de fuerza, es decir, se sirve como una guía, pero si tienes que corregir, las corrigen, es sencillo. Ok, luego de tener la estructura, vamos a comenzar a dibujar sobre cada una de estas, los detalles del rostro, que es por donde recomiendo siempre comenzar, empezando por la nariz. Este boceto debe ser un boceto suelto, no se preocupen, en un inicio, ya vendrá el parecido con el personaje. Súper importante que se vayan guiando por estas líneas chicos, súper importante. Bien, utilizando estas líneas, se darán cuenta con el boceto inicial, ya iría tomando forma. Es importante que tengan en cuenta que esto no es un boceto definitivo. Bueno, listo, ahora utilizando estas mismas líneas guías, vamos a comenzar a dibujar nuestro vestuario. El boceto siempre en un inicio, trata de hacerlo lo más claro posible, para luego comenzar a dar detalles y borrar lo que no sea necesario. Una de las cosas que más disfruto hacer, son las manos. Muy bien, y ahora vamos a comenzar a trabajar en el cajuelo personal. Muy bien, y ahora vamos a comenzar a trabajar en el cajuelo personal. Bien, chicos, a partir de este punto lo que vamos a hacer es comenzar a organizar muy bien nuestro boceto. Así que, vamos a ir detallando suavemente, comenzando por mi rostro y luego vamos a borrar todas las líneas que nos sobran, de las cuales nos guiamos inicialmente. Así que, vamos a darle. ¡Gracias! Bien, chicos, para este punto ya vamos a comenzar a limpiar nuestro dibujo de todas las partes que nos sirven, pero que, de alguna u otra forma, fueron parte pues como el boceto inicial, así que, vamos a darle. Esto tratamos de hacerlo con mucho cuidado, para no ir a ensuciar nuestro dibujo, o no ir a robar la hoja. Listo, chicos. Mucho cuidado. Y bueno, chicos, a partir de este punto vamos a comenzar a hacer un sombreado leve de nuestro dibujo. Recuerde, vamos a asombrear de forma suave, y es importante comenzar siempre de derecha, de izquierda, perdón, a derecha, de izquierda, a derecha. Si, dibujas con la derecha, si dibujas con la mano izquierda, si dibujas con la mano izquierda, la derecha, a izquierda. Listo. Bueno, chicos, para este punto vamos a cambiar de direccionalidad. Listo. Y ahora, de forma más clara, vamos a sombrear las partes de arriba. Esto lo vamos a hacer con unas líneas separadas, para que se vea sombreado, pero no tan oscuro como esta parte del cabello. Bien, luego de sombrear el cabello, vamos a comenzar a hacer el sombreado del cuerpo y del vestuario. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar a hacer las letras que tiene el personaje en el vestuario. Chicos, es importante, al momento de estar sombreando, si quieren que un lugar les quede más oscuro que otro, pues simplemente hagan un poco más de presión. Pero traten de no asentar demasiado el lápiz, ya que van a terminar quemando el dibujo. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Bueno, chicos, para la parte final de nuestro dibujo, vamos a proceder a hacerle el delineado. Bueno, aquí se nota que hace tiempo no hago un dibujo para el canal, debido a que este paso lo debía haber hecho luego de haber terminado de dejar el boceto. Esto para no ensuciar el dibujo, como se pueden dar cuenta, voy a irme llenando por acá de mar, de carboncillo, de, en este caso de, de grafito. Y pues la idea como tal, no es esa, la idea es dejar un dibujo muy limpio, pero bueno, esta me la perdonarán. Todo sea por tratar de regresar nuevamente a nuestros dibujos a lápiz. Y pues en general los dibujos del canal, porque pues la idea es comenzar a traer diferentes dibujos, no sé, cosas que vaya haciendo, ¿no? A ver, estoy volviendo a nada del dibujo. Bueno, yo traje esta hoja, que va a servir para cuidar un poco más el dibujo, porque de verdad lo está volviendo a nada. Entonces vamos a continuar con el delineado. Bien chicos, y ahora vamos a empezar a sacar las partes más oscuras del dibujo, utilizando este marcador. Vamos a darle. Y bueno chicos, es así como nos ha quedado el dibujo del día de hoy. Espero que de verdad les guste como a mí me gustó dibujar el día de hoy a este fuerte pilar. No siendo más, nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Hey, tú. Sí, tú. Si te ha gustado, recuerda dejar tu like. Y si es posible, te suscribes al canal. Muchas gracias por ver el video. Un abrazo y muy buena energía. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.